Gracias, presidenta. Hoy recordamos uno de los espacios más funestos de la historia de México, el cobarde asesinato de don Francisco Ignacio Madero y de José María Pino Suárez, como ya se dijo aquí, ocurrido en febrero de mil novecientos trece, a unos cuantos pasos de este palacio legislativo, en su traslado a la cárcel de Lecumberri. Madero, el apóstol de la democracia, como se le conoce, dejó un sinnúmero de elecciones que hoy en día siguen siendo vigentes. Su lucha junto con sus seguidores y sus más leales aliados, como fue precisamente el abogado y periodista Pino Suárez, no caía en el simplismo de solamente que se quiten unos para que lleguemos otros, de los buenos y los malos, conservadores, o liberales, o neoliberales, su lucha iba más allá de etiquetar posturas. Su lucha era buscar un verdadero régimen democrático que uniera a México y a la sociedad mexicana. No sólo se trataba de impulsar la bandera antireleccionista en contra de un hombre. Buscaba que se liberara el agravio social para que México pudiera transitar a un régimen democrático y moderno. Su lucha por transformar a México y transitar hacia la democracia a partir de las libertades, de la igualdad, de la dignidad, de las personas, a partir del derecho y de la justicia, como pilares de la organización del Estado mexicano, como bien lo refiere en el plan de San Luis. Madero estaba convencido de la libertad y la veía como un bien precioso que se le da a los pueblos dignos de disputarla y de conseguirla. Madero y Pino Suárez tuvieron la visión de entender a nuestra patria como un destino al que le era urgente cambiarle ese presente y ese pasado. Hoy esas palabras retumban en nuestro camino y en nuestra acción política. La libertad es ese preciado bien que nos llevará a construir un México que deje atrás la tragicomedia que hoy estamos viviendo. Las y los ciudadanos mexicanos cada día se están dando cuenta de lo que está pasando en el actual régimen, de los errores, de los hierros, de las mentiras y del doble discurso. Seguro que Madero el día de hoy no compartiría el desprecio que se vive por las instituciones, no compartiría el ver cómo se debilita a las instituciones que me son incómodas. Seguro que él estaría en contra de esta falta de transparencia y rendición de cuentas que se vive hoy. Hoy no podemos acostumbrarnos a un gobierno basado en la ocurrencia y en los distractores mayaneros para tratar de ocultar los hierros de fondo, la falta de rumbo. Hoy que vivimos un gobierno anclado en el pasado de los años setentas, los mexicanos debemos y necesitamos ver hacia el futuro. México requiere de una visión de futuro que deje atrás estos esquemas de administración pública obsoletos y caducos. En Acción Nacional estamos ciertos de que este es un bache en el camino de nuestra democracia y de nuestra historia y que vamos a superar este bache y que vamos a seguir construyendo un México en el que haya justicia, seguridad, servicios públicos de calidad, en el que no se vaya a la luz y se den los apagones, en el que haya medicamentos, vacunas y en el que haya rumbo de país. En el que en un país en el que se defiendan los derechos humanos y se defiendan los derechos de la mujer, en un país en el que a la mujer no se le diga ya chole. A diferencia de quienes han quedado viviendo y pensando en el pasado, en el PAN pensamos y estamos enfocados en promover una revolución de futuro, de ideas, de innovación, de pensamiento, para poner a México en la vanguardia y como un referente internacional. El contexto actual nos demanda un pensamiento en el que entendamos lo que el mundo está viviendo, lo apresurado de los cambios y que estemos a la altura de poder estar en ese mismo rumbo. Necesitamos renovarnos y pensar diferente. Hoy México nos necesita a todos, actuando con libertad, con solidaridad, para construir el bien común. México nos convoca a pensar en el futuro y dejar atrás el pasado. Señoras y señores, recordar el asesinato de célebres hombres como Madero y Pino Suárez es también recordar la vida de hombres y mujeres que fueron construyendo nuestra democracia y nuestra patria. Compañeros diputados, su tiempo se ha adaptado. Concluyo, presidenta, gracias. Nos pronunciamos a favor de las instituciones y de los instrumentos constitucionales y de dejar atrás la forma de odio y de pretender separar y dividir a nuestro país. México es la patria y la patria somos todos y todos debemos ver en unidad lo mejor para México sin que nos permitan, nos nos quieran confrontar y permitamos que se genere esa lucha y ese odio entre los hermanos mexicanos. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado Torres Graciano.